Bueno, felicidades por el título, qué complicado que se hizo durante el partido. Sí, primero que nada agradecer a los chicos por esto, sin ellos nada de esto fuera posible. Creo que somos un grupo muy lindo y eso fue la base para que salamos campeón hoy. Bueno, ¿dónde fue la clave? ¿Dónde lo ganaron? Creo que la defensa fue el fundamental para hoy. El propio nos dice en café que iba a ser un rival duro, que nos iba a plantear varios sistemas de defensa, pero pudimos sacar adelante. Bueno, a ver, durante todo el torneo, mucho sacrificio, ¿no? ¿Qué se siente por un arco así? Sí, la verdad que nosotros tampoco somos una categoría que venimos con mucho rodaje, digamos, jugamos seis partidos al año, es bastante muy difícil. Pero bueno, los chicos no dejan de insistir, insistir. Por nada, cada 50 grados, 0 grados, venimos a entrenar, nos rompemos el culo, así que eso está bueno. Bueno, ¿y cómo a quién? A mi familia, que siempre nos hace el aguante. ¡Vamos, Julio! Siempre está para mí, a mis mejores amigos, que siempre están, nos hacen el aguante. Y bueno, a la persona que no está acá, pero me hubiese gustado estar acá. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.